Gobernador Constitucional del Estado, este Congreso ha recibido los documentos que contienen el primer informe de gobierno. Diputadas y diputados, señoras y señores, me permito dar contestación en forma general al primer informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo de Conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiocho de la Constitución Política del Estado de Yucatán. Ciudadano, licenciado Rolando Rodrigo Zapata Bello, Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán. Magistrado, doctor en Derecho, Marcos Alejandro C. Luis Quintal, presidente del Honorable Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura. Ciudadano, diputado, Luis Antonio Evia Jiménez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de este Honorable Congreso del Estado. Legisladores federales, diputadas y diputados de este Congreso del Estado. Jueces y magistrados, autoridades civiles y militares, presidentes municipales, representantes de los medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos de Yucatán. Bienvenidos a la sede del Poder Legislativo de Yucatán. De conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiocho de la Constitución Política del Estado de Yucatán, el Congreso del Estado recibe el día de hoy, tal como lo mandata la ley, el primer informe de gobierno del ciudadano Rolando Rodrigo Zapata Bello, siendo testigos de esta manera, de un ejercicio de rendición de cuentas en cumplimiento de una de las principales obligaciones de un gobierno considerado democrático, al informar a la ciudadanía sobre el estado de la administración pública estatal. La construcción del Estado Social de Derecho, entendido este como aquel en donde la legitimidad del Estado descansa en el deber de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, exige el curso de los esfuerzos de los distintos órdenes que lo integran. Así, se recibe el primer informe.